...un muchachito muy travieso, que por la escuelita de Ráquira, iba jalándole las faldas a la profesora. Jorjito, Jorjito. Jorjito Velosa. ¿Por qué se interesó Jorjito Velosa en otros menesteres diferentes a los de las tablas de multiplicar, a los sustantivos y adjetivos? ¿Por qué Jorjito Velosa comenzó con esas inquietudes? Por cariño a la tierrita y por cómo hacerse uno respetar, don Juanito. Bueno, vamos a darle esencia a este programa de nostalgia, retrotrayéndonos a esos recuerdos. Hablamos de 1900 y tanto, ¿no? Digamos... El tanto no, ¿por qué? Ráquira, Boyacá. Sí, señor. Bueno. Jorjito Velosa nace en una familia... ¿Cómo era la familia Velosa? No, como muchas familias de Boyacá, no muchos por la situación, entonces seis no más, yo era el menor. Seis no más. ¿Qué llaman? Me llamaban chiquitín. ¿Qué hacen los hermanos Velosa, los mayores? Ahí empezamos a meternos en familia. Sí, claro. Los mayores les dio por estudiar después de atravesar muchas vicisitudes, por ahí hay un médico, un agrónomo, hay una química, etc. Hay otra que se dedica a la cibernética o computadores que llaman y tal. Qué bien. ¿Y el Jorjito se dedicó? Yo me dediqué por completo a tratar de hacer música y literatura popular del interior del país. A investigar, a estudiar. Sí, por ahí a rebuscar cositas, aprender de la gente, inventarme otras, andar con estos caballeros que tiene usted aquí en la mesa que están pagándole a los palitos. Delio Argemiro y el tocayo Juan. El tocayo Juan, señor. Bueno. La historia nace, sin embargo, hace esos años. Viene Jorjito Velosa ya por los corredores de la escuela de Ráquira. En la escuela de Ráquira no tenía corredores, nos tocaba por las lomas. Nos tocaba por las lomas. ¿Aprendió Jorjito a hacer cositas en barro? Algunas, pero lo que pasa es que exactamente mi familia en Ráquira es de las pocas familias que no hacen cosas de barro. Que no hacen las cositas. Mi taita se dedicó a la agricultura y por ahí a sembrar maíz y se va y esas cosas. Y él dice que no, que no le gustaba jugar con tierrita. Bueno, el Jorge entonces empieza... el Jorge, ¿no? ¿Ahora cuál? Porque estamos metiendo a mi papá. No, el Jorge, el Jorge. Ah, ya. Bueno. El Jorge yo. Niñito, sí. Ya, ya. El Jorge, el chiquito. Comienza entonces a aprender... ¿Cómo aprende música? ¿Cómo tiene su primer contacto con un instrumento musical? ¿Cómo nace esa inquietud? El primer instrumento que conocí me lo enseñó a conocer un señor que iba a trabajar a mi casa, el finado Francisco Vargas, Pacho Vargas. Me enseñó a conocer la dulzaina. Y otro señor, tal vez Roque Jerez, me enseñó a conocer lo que es un capador, un instrumentico de soplar. Y es el capador o castrador, castrera, flauta de pan, que llaman o cosas como... ¿Tuvo acceso, Jorge, a...? Estudio abscesos, pero así porque no... No, de acceso, acceso, digo con doble C. Ah, ya. Acceso a... Estudio... Un acceso de fiebre, casi me atas poder irme. ¿Tuvo posibilidad, Jorge, de estudiar música en forma académica, me refiero? Algo, cuando tuve el chance de pasar en la nacional, como a los seis meses, me dio por meterme al conservatorio, pues, donde enseñan música. Sí. Y entonces, como que me iban academizando mucho y finalmente me aburrí, me salí como al año y medio, pero alcancé a ver unos garabaticos de eso. La verdad es que eso no se veía absolutamente nada. Todo es de oído que llaman. Pero, sin embargo, claro, la memoria se refería a Rákira y el tiple y estas cositas tan nuestras, el requín. Esto seguían bulliendo en la mente de Jorgito. Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, en esa crianza al principio oía uno mucha copla por allá, fundamentalmente coplas y dichos y refranes. Y a ver, yo creo que si hago algo de música hoy en día y de arte, se lo debo mucho también al profesor Agualongo. Era un señor yerbatero que iba a vender pomadas al pueblo y se decía, ¡al profesor Agualongo el que tanto la prensa y la radio lo anuncian! A ver, rememoremos un poquito con nostalgia la escena del profesor Agualongo en la plaza de Rákira. Nada, el profesor Agualongo era un señor que llegaba, que creo que acaba de haber un accidente. No importa. Bueno, seguimos, ¿no? Claro. Bueno, sigán, nos decía, sigán. El profesor Agualongo era un señor, eso, que llegaba a ganarse la vida con una más. Gracias, muy bien. Llegaba a ganarse la vida con una culebrota y un mico y llevaba pomadas y llevaba cosas para matarle a uno los piojos. Y yo me salvé de una peluquial, profesor Agualongo, ya me tenía enjabonado con una pomada especial para quitarle a uno la piojamenta y me salvó mi papá. Pero me llamaba mucho la atención lo que él hacía. Más me gustaba, de pronto, un señor que vendía, eran purgantes, en una camioneta, una Ford 54, una llorona de esas que dicen, no, no, no voy, no, no, no voy. Esas camionetas así. Y el tipo llegaba, él era ventríloco, con un muñequito llamado Robertico. Y yo duraba ahí siempre los dos meses. ¿Electrizaba a la gente? Sí, claro, claro. Claro, después vi, una vez fui a meter mi Felipe allá por cuenta de quién, de qué empresa. Pues sí, digamos, no sé si les pague o no la cuña de Bavaria fueron, y con ellos me encarreté también. Y la pagan. Bueno, eso, pero las cosas por allá. Y luego en el colegio aquí en Bogotá creo que se reafirma un poco el ser, el querer ser y amar las cosas de allá, simplemente por postura cultural, porque aquí los hitaínos me fregaban mucho la vida, entonces sentía la gana de reafirmarme con mis cosas, y eché mano en medio de mis coplas y eso, y después con el tiempo, para resumir... Pero un momentico, no vamos tan rápido. ¿A qué edad tiene...? ¿No le gusta que le hable del tiempo? Sí, claro, claro, por supuesto. Salud. Salud, salud, salud. Por la nostalgia. La nostalgia nace... Bastante. En esa época del ventríloco, allá en la plaza del pueblo, cuando le recetaban a Ascaridol, había que comprar Ascaridol. Me recetaban en la casa, yo era tan feíto que no me recetaban Ascaridol, sino Mascaridol, para que me la cara. Finalmente, a trancas y a mochas, como se dice en castellano, más o menos manejable, ¿termina el bachillerato, Jorge, de alguna manera? Sí, como se pudo ahí, haciendo tres bandas, carambola libre, todas esas cosas, logré terminar bachillerato al fin. El pierde y paga, ¿no? ¡Ay, eso! Bueno, ¿en qué colegio se gradúa como bachiller, Jorge? Después de pasar por varios, entre ellos el colegio Carranguilla, de la Carrasquilla, de la séptima con séptima, terminé en un colegio de Musú, junto a la escuela que dio, bueno, el colegio de Musú se llama el Colegio Nacional de Bachillerato Sergio Herboleda. Eso me hace acordar como para un telegrama cuando presté mi servicio que me tocaba en el batallón difantería número 17, general que ha sido compañía de, bueno, etcétera, etcétera. ¿Prestó servicio militar? Sí, señor. ¿No me di? Sí, usted también. Sí, también, claro. ¿Y entonces? ¿Y entonces? ¿Se gradúa de bachiller? Sí. ¿Presta su servicio militar? Sí. Y luego entonces, como por un ritual un poquito de la casa y la necesidad de asegurarse uno en algo, me dio por estudiar una profesión. La verdad no quería ser veterinario. No. Iba a ser, estaba destinado como para ser abogado. Pero yo cambié la crucecita del formulario cuando, en lugar de bajarme en la 45, en la nacional, como no conocía bien, me bajé en la 26 y entré por el ICA. Y al entrar por el ICA, en la facultad veterinaria tenía un poco de vacas ahí en consulta. Y cuando las vi, se me acordé del boyaco y se me salió el raquireño. Y entonces, mientras llegué a Medicina, donde se entregaba el formulario, borré el por de para estudiar Derecho y me inscribí en veterinario. Sí, es. Es más o menos la historia. Pero es una historia simpática. Ni tan simpática, pero... A mí me parece muy simpática. ¿Qué tal si le ponemos más simpatía con Alguito de Música? Con Alguito de Música, por ejemplo. ¿Ya qué está, Juan? Ya, hablando de... Hablando de eso, de que vi las vacas, de la primera, hablando de música, de la primera época, recordemos a Guitun, que es un fragmento, hablando de vacas. Hay una canción, como la Carranga le canta, es a todas estas cositas lindas de la vida, entre ellas, a la tierrita, a los animales, a una gota de agua, a las nubes, al amor, a la mujer, al arado, a la comida, en fin. Hay una canción por ahí muy conocida, entre la gente, ya casi patrimonio, como el folclor, que se llama La Pirinola, que la publicamos con los primeros carrangos. Recordemos un fragmentico de La Pirinola, ahí lo bonito. La Pirinola, ahí lo bonito, pero no lo bonito. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ve, qué decía yo, era que lo tope a La Pirinola, yo! ¡Mmm! ¡Eso! Ahora sí está Cristo contento en medio de sus dos mogolles. La Pirinola, es un fragmento de la vida, desde siempre. De las vacas que mi mamá les dio la mañana, tal vez fue la Pirinola, La mejor para ordeñar, tanto que recién parida, una poradotazada, casi sus veinte botellas, en la tutuma mediana, y lastimé la pirinolada, la mejora que mi mamá, con lo que me la lechera, y vino a parar horcada. Vino a parar horcada junto a donde Don Ángel Castillo, en un despeñadero que hay junto a unos gatos tamaseños. Dígame eso, de Ráquira a la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional, por cambiar una X por otra. ¿Qué hace después el veterinario? Yo no ejerzo la veterinaria, sino como año y medio. Pero logra graduarse de veterinario. Al fin, no, es que eso es lo que decía el título allá de la Facultad, decía la Universidad Nacional de Colombia, por fin confiere el título. Pero, por ejemplo, en este momento Jorge podría curar una... Jorge podría, no, yo, esto sí no digas, Jorge. ¿Pudiera? ¿Pudiera? ¿Curar una ranilla? Lo único que le puedo curar necesita una consulta y atiendo una ranilla con mucho gusto, cualquier carbón sintomático. Una tosa, por ejemplo, se la puedo por lo menos vacunar. No, yo no ejerzo, yo de verdad que... Veterinaria no ejerzo, me acuerdo algunas cositas, pero no ejerzo. O sea, le dejo ese oficio a los veterinarios. Nosotros nos estamos dedicando por completo a los músicos y a los monitos por ahí en la televisión. Y nosotros somos músicos serios también. Pues a veces. La palabra músico, ¿qué significa para Jorge? La vida y la cultura, la vida del pueblo y la vida mía también, porque eso vivimos creo que la de nosotros también. Porque no solamente Jorge se ha dedicado a interpretar la música, sino a crear música, a investigar sobre música, a pedir referencias sobre música, a escarbar en aquellos archivos que nacen del folclor, de nuestro pasado, de nuestra tradición. Sí, yo hago cositas, hago cancioncitas por ahí, poemitas, escribo cosas y trato de aprender mucho de la gente. Lo que más me gusta es aprender de la gente que sabe sus dichos, coplas, refranes, bueno, en fin, cuanta cosa. De cuando en cuando por ahí uno se escacha y lee libritos también de gente que ha investigado cositas. De eso resume algo, combina con lo que va sabiendo de la crianza. Bueno, y ahí vamos y eso se convierte en carranga.